Gracias por ver el video. Gracias a todos los que siguen esta transmisión de este conversatorio Eulalio Ferrer a 101 años de su nacimiento. A nombre del Museo Iconográfico del Quijote, del Centro de Estudios Cervantinos y de la Fundación Cervantina de México, les agradecemos muchísimo su presencia en esta transmisión virtual. También doy la bienvenida, por supuesto, y un agradecimiento profundo a las personas que estarán con nosotros conversando el día de hoy a propósito justamente de la celebración de este 101 años del nacimiento de Eulalio Ferrer. Maestra Nazara Ferrer Bojorquez, presidenta de la Fundación Cervantina de México, cofundadora y directora general del Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer. Ya tiene una amplia trayectoria profesional en temas de comunicación, ha asesorado importantes organismos, ha dado numerosos cursos, seminarios, en temas de publicidad, de mercado y de publicidad, publicidad, mercado, comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con todos ustedes. Le agradezco mucho la gentileza. Y también, por supuesto, tenemos como invitado al licenciado Nofre Sánchez Menchero. Él es director general del Museo Iconográfico del Quijote, director del Centro de Estudios Cervantinos, fue director de publicaciones del Centro de Investigación y Docencia Económica, estudió la licenciatura en Letras Hispánicas de la UNAM y tiene estudios de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. También, por supuesto, bueno, muchos de quienes están viendo lo conocemos, pero me da, bueno, me da muchísimo gusto tenerlo aquí también. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por la conducción de esto y que, bueno, pues estamos conmemorando este nacimiento de don Eulalio a 101 años, que es muy significativo para esta institución y para cada uno de nosotros. Realmente, realmente es una persona, un personaje ya, digamos, de la cultura mexicana, ya lo sentimos, por supuesto, propio, y en el contexto cervantino, por supuesto, de Guanajuato, mucho más, ¿no? Y justamente sobre esto hablaremos hoy. Antes de entrar de lleno a la conversación con ustedes, quiero permitirme un par de párrafos solo para poner en contexto de alguna manera de lo que hablaremos esta tarde. Así que seré muy breve. Alrededor de las cuatro de la tarde del 26 de julio de 1940, el joven Eulalio Ferrer pisó por primera vez el suelo mexicano en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Descendió del buque Santo Domingo junto a su familia, con lo puesto, como se dice, y como único capital, una edición escolar del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra que le había ayudado a soportar los muchos meses de encierro forzoso en los campos de internamiento franceses. Eulalio tenía apenas 19 años, y la lectura casi obsesiva de ese libro, llegado a sus manos por obra del azar o del destino, le había dado el impulso necesario para no desfallecer durante días y días de incertidumbre y desolación. Eulalio Ferrer dijo y escribió más de una vez que él, como miles de transterrados españoles, debía a México el haber recuperado la libertad y la esperanza. Por ello, ya en tierras mexicanas, tras años de trabajo, al ascender a la cúspide del éxito profesional, quiso retribuir a este país con tres grandes donaciones. El Museo Iconográfico del Quijote, para cuya apertura aportó su amplia colección artística en torno a la figura del loco caballero andante, su biblioteca Cervantina, piedra fundacional del Centro de Estudios Cervantinos, y el desarrollo del Coloquio Cervantino Internacional. Todos tesoros vivos que aún permanecen en la ciudad de Guanajuato para el mundo. Y justamente me da mucho gusto estar aquí. Estamos en la biblioteca Cervantina, que permanece activa, por ahora cerrada, pero viva, digamos, dentro del Centro de Estudios Cervantinos en la ciudad de Guanajuato. Y particularmente me da mucho gusto estar aquí, porque yo conozco bien este acervo. Fui bibliotecaria durante tres años, fui custodio de este acervo por tres años, y tuve el gusto de alguna manera de limpiar, ojear, revisar estos libros que se encuentran detrás mío, esta magnífica biblioteca. También tuve la fortuna, la verdad, de dirigir de alguna manera, el hacerme cargo del traslado de la biblioteca de su vieja sede, que estaba en este mismo edificio, en la parte alta, a este nuevo espacio, hoy adaptado en la parte baja del edificio. Estamos en la ciudad de Guanajuato, para quienes nos siguen de otros espacios. En la ciudad de Guanajuato es un edificio antiguo, muy bonito, en el centro de la ciudad. Hicimos un traslado de la biblioteca, siempre bajo la dirección del licenciado Nofre Sánchez Menchero. Y, bueno, ha sido también uno de mis grandes, creo, placeres, porque tengo que, yo creo que he tocado por lo menos, la mayoría de los libros que están aquí, sé que han pasado por mis manos en esta mudanza, que fue toda una aventura. Y ahora mismo, aunque ya no soy responsable de la biblioteca, sigo en contacto con el Museo Iconográfico a través de la labor editorial. Y la verdad que me da mucho gusto porque tengo la certeza de que estos vínculos que se forman a través de estos objetos casi mágicos, que son los libros, siempre son vínculos muy fuertes, muy estrechos, vínculos para siempre. Me atrevo a decir incluso que la historia, o lo pienso, que la historia de Don Eulalio es un poco esta historia de vida, la historia de un hombre en vínculo con un libro, con un libro que por supuesto son muchos libros, todos los libros, todas las lecturas. Entonces, él sabía del vínculo fuerte que hacemos con estos objetos. Bien, bueno, pues, Don Eulalio Ferrer vino al mundo un 26 de febrero de 1920, hace 101 años, y justamente ese es el motivo por el que hoy estamos aquí. vino al mundo en la ciudad de Santander, España. Llegó a México hace 81, casi 81 años, y bueno, como bien lo dijo el licenciado Nofre Sánchez Menchero, es un privilegio estar aquí para celebrar esa vida larga, venturosa y significativa. Así que, bueno, pues, sin más, doy inicio a la conversación. Y me gustaría empezar dando la palabra a la maestra Ana Sara Ferrer Bojor, que es maestra, Don Eulalio Ferrer llegó a comentar varias veces en sus memorias justamente cómo fue configurando esta colección, la colección que después dio paso al Museo Iconográfico del Quijote. Recuerdo que debió ser en México en el corazón en este libro a manera de memorias. Cuenta, de hecho, hay una escena muy emotiva en la que ve desnudos los muros de su casa después de haber donado la colección y cuenta cómo era una emoción contradictoria de alguna manera porque era una gran felicidad por haber logrado ese sueño gestado durante tantos años de haber abierto el museo pero también era una tristeza por haberse desprendido de alguna suerte de algo que había visto crecer, bueno, generarse y crecer a punta de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchos años. Usted estuvo allí, ¿no? Pudo ser testigo obviamente por una cuestión de vida dentro de ese marco familiar, de ese marco doméstico, de cómo poco a poco fue, digo, gestándose y creciendo esta colección que después se hizo, bueno, un museo espléndido. ¿Tiene algún recuerdo de esa época? Porque debió haber sido una experiencia fabulosa y me gustaría que pudiera compartir obviamente con quienes están aquí esta parte de vida tan, digo, fabulosa en realidad. Pues sí, claro, tengo muchos recuerdos porque pues esta colección que se fue formando pues me acompañó, nos acompañó a la familia durante casi, yo diría que 20 años. que fue lo que tardó más o menos en irse conformando. Yo supongo que algunas piezas ya las tenía de antes, pero realmente empieza a tomar forma cuando nos mudamos a una casa más grande. Vivíamos en la colonia del Valle en una casa pequeña. Los primeros años de la vida profesional de mi padre fue muy muy aventurero, ¿no? Y tenía muchos negocios, ¿no? Tenía mucho, o sea, mucho, un, ¿cómo se llama? Un panorama muy amplio de opciones dentro de su desarrollo profesional y pues bueno, la verdad es que nuestra vida no era económicamente muy cómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se la pasaba todo el tiempo hipotecando la casa para pagarles a los creativos de Publicidad Ferrer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después de esa época hacia el año yo diría que en 1967 más o menos 66, 67, 68 diría, fue cuando empezó a tener mucho más éxito, se asoció con unos americanos y la agencia pues prácticamente se triplicó de tamaño y entonces, bueno, nos cambiamos de casa y esta casa pues era una casa muy grande, muy, muy grande, con una biblioteca muy grande, ¿no? Inclusive había dentro de esa biblioteca había un balcón muy grande, bueno, era una terraza muy grande y esa terraza él la convirtió en una capilla, en una capilla dedicada al Quijote, ¿no? A Cervantes y ahí es donde se colocaron los murales que están ahora en el museo, los murales que están en la parte superior porque fueron pintados para, exactamente, para ese lugar, bueno, más bien el lugar fue hecho para los murales, y pues yo te puedo decir que desde niña, ¿no? Nos acompañaron las figuras del Quijote y era algo muy preciado para mi padre, demasiado preciado, de manera que uno como niño pues no te das cuenta, no tienes conciencia de lo que, del valor emocional y quizás físico, pero sobre todo emocional que tenían esas cosas y si se rompía alguna cosa, bueno, era un drama y mi madre lo escondía y, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Bueno, tal fue el, ¿cómo se llama? El avance de este, de la colección que yo creo que llegó un momento que nos sentimos invadidos, ¿no? Porque había figuras este, pues muy grandes, ¿no? Este, que inclusive se había traído él de España, hay unas tallas en madera que son, pues de cuerpo completo, de la figura, o sea, que tienen tamaño de una persona, ¿no? Y que tuvo que pagarles un boleto de avión para poderles traerlo, o sea, como si fuera un pasajero, ¿no? Y eso, pues fue como, fueron, no, se fue conformando, pues una, una, pues unos habitantes ahí en esa casa, ¿no? Que si tú bajabas por la noche, pues era una, como una casa de fantasmas, ¿no? Este, con figuras, este, que la noche, pues eran un poco terroríficas, ¿no? Para los niños. Y puedo decirte que, pues nosotros competíamos, ¿no? Con, con, con Cervantes y con Don Quijote, porque, pues iba cada vez ocupando más espacio, más espacio, más espacio, este, y nosotros, pues teníamos que restringirnos más a los espacios que nos tocaban, ¿no? este, y bueno, era, era brutal el crecimiento tanto de esto como de la, de la biblioteca y hubo, este, ¿cómo se llama? Hubo pintores que, que terminaron, bueno, que hicieron sus, sus murales pintando en casa, ¿no? Entonces teníamos a Anguiano muy al principio, ¿no? Este, y luego tuvimos a, a Pedro Coronel este, pintando, un niño muy mal encarado, que, pues no era muy cómodo tenerlo como habitante, ¿no? O sea, porque iba todos los días, este, no tenía buen humor, entonces nadie se podía acercar a esa zona, ¿no? Y bueno, como, como niño no te, no te das cuenta, ¿no? De lo que, de lo que está pasando porque, porque no tienes conciencia, ¿no? Y yo creo que, que mi padre fue como elaborando esta idea de que eso se podía convertir en un museo, conforme fue creciendo la colección, ¿no? Este, hasta que se, se hizo el donativo formal y fue prácticamente poco después que, que mis padres se cambiaron de casa, o sea, tal fue la pérdida que tú mencionas, ¿no? El vacío que creó, este, esto que se cambiaron de casa, claro, o sea, ¿no? Para, para poder, este, evitar estas, como tú dices, estas, estos muros vacíos y estos estantes que ya no existían, ¿no? Este, y así fue, ¿no? Se cambiaron de casa y, bueno, este, pasó a ser, este, lo que hoy es la colección del museo. Es una historia de duelo y de vida también, ¿no? De duelo por esa pérdida, pero también de vida, de un renacer, digamos, en otro espacio, porque menciona también, don Eulalio, recuerdo, que de alguna suerte al principio le había pensado en una donación a su muerte, pero en realidad fue, bueno, fue un tal acto de gentileza que dio, donó su obra en vida y eso es increíble. Recuerdo también en uno de estos pasajes que comenta justo hablando de esta, de esta, de este génesis, digamos, de la biblioteca y de la, y de la colección pictórica, que él recuerda que cuando llegó a México, después de haber tenido muchos trabajos aquí y allá, unos muy mal pagados, en fin, los primeros años, los primeros meses, más bien en Oaxaca, antes de llegar a la Ciudad de México, y él recuerda que el primer libro que adquirió fue Poeta en Nueva York de Lorca, o sea, es decir, traía por supuesto consigo este, este ejemplar del Quijote, pero el primer libro que recuerda que pudo comprar ya con un sueldo era este libro de Lorca y recuerda también la primera pieza que compró pictórica, el cometa que fue un bodegón de Martín, Martín Bosquets, me parece, este pintor aragonés que también era exiliado y de alguna manera ese es el génesis de este crecimiento de estas dos grandes colecciones. A propósito justo de la biblioteca, que también, bueno, pues digo, aquí solamente radica la parte de Quijote y la obra cervantina, digamos, pero su biblioteca era mucho más amplia, mucho más grande, era un gran interesado en muy diversos temas, así que podría comentar cómo justamente se gestan estas colecciones y cómo pasan de alguna suerte de una colección personal particular a luego ser bibliotecas, bueno, una biblioteca pública como esta que lo es y también, bueno, la colección del Museo Iconográfico. La biblioteca yo creo que originalmente la empezó mi abuelo porque dentro de, o sea, había un, ¿cómo se llama? una, un orden, ¿no?, que se va y fuera, iban numerando por número de adquisición, entonces, esa numeración la hizo mi abuelo, y bueno, mi padre la siguió cuando vivíamos en una casa pequeña después de muerto mi abuelo, pues la biblioteca pues era, ya había una biblioteca donde mi padre hacía sus labores y sus lecturas y todo esto y cuando nos la trasladamos a esta segunda casa pues creció también la biblioteca y llegamos a tener alrededor de 16 mil volúmenes, ¿no?, dentro de los cuales además había una hemeroteca, ¿no?, donde pues tenía toda la colección de la revista Life, por ejemplo, ¿no?, y tenía, tenía revistas muy valiosas, muy, muy, muy valiosas, unas este, de curiosidad y otras pues de parte de sus intereses y yo creo que tenía una de las bibliotecas más valiosas en cuanto a exilio español y de literatura, o sea, realmente yo creo que eran las dos, este, los dos rubros y bueno, de comunicación definitivamente yo creo que era una de las bibliotecas más importantes de México, ¿no? Esa biblioteca, este, la parte que él fue formando de la colección de, del Quijote y Cervantes, pues ahí se convirtió en un hombre agresivo en las pujas de las subastas, este, y competía normalmente con, con, con Banco de México y con, con el TEC de Monterrey que eran las otras dos colecciones este, valiosas que había y, y él era agresivo en las pujas para poder este, obtener estos incunables que hoy son parte de la biblioteca que ustedes tienen, ¿no? Este, y yo creo que bueno, fue, ahí sí, la idea fue muy clara, ¿no? Aunque es posterior la donación porque es posterior la formación del Centro de Estudios Cervantinos, lo, lo hace seguramente con mucho cariño, ¿no? Y bueno, tenía una biblioteca muy bonita de encuadernados que los estoy viendo esa en la parte, en la parte posterior de donde tú estás y tenía algunas cosas en piel muy bellas, ¿no? Como una colección de Nietzsche, ¿no? Este, tenía una, una, una buena colección de libros de filosofía, este, yo estudié filosofía y yo era muy feliz en esa biblioteca, además de que tenía, tenía, bueno, nos, a mí me pastoreó en forma personal él, en la lectura de, de, de novela clásica, ¿no? y de, de biografía, sobre todo, de biografía novelada y fue un diálogo muy bonito entre nosotros, entre nosotros, ahí creamos un lazo muy, que es, que es este, indeleble en mi vida, ¿no? Porque, porque bueno, formó parte de mi, de mi cultura personal, ¿no? Y de mi amor por los libros y a mí me tocó, este, como albacea el testamento de mi padre, este, hacer la donación formal de la biblioteca al Colegio de México, este, y fue un acto muy doloroso, muy, muy doloroso para nosotros, ¿no? Yo tengo que confesar que me robé la colección de Nietzsche. Eso sí la conserva. La tengo aquí en mi casa porque me parecía que, bueno, dentro, dentro de todo, pues tendría que quedarme con algo que era lo, las cosas más, de las cosas más preciadas, ¿no? Que yo tenía, ¿no? Pero bueno, este, era, era su santuario, ¿no? La biblioteca era su santuario personal, eh, y, y nos compartía de vez en cuando, ¿no? Pero, pero si se sentía una, una atmósfera de santuario, ¿no? Entrabas ahí solamente para hablar de cosas importantes o para hacer cosas importantes, ¿no? Y la lectura era parte de eso, ¿no? O sea, el estar rodeado de libros te, te marcan, ¿no? En la vida. De hecho, pues bueno, hay gente que no tiene libros en su casa y hay gente como yo que tengo libros todavía en cajas porque no me da, no me doy abasto para poner los libros, ¿no? Tengo todavía muchos libros guardados porque no me, no me doy abasto, ¿no? Yo creo que con eso, no sé si con eso te haya... Sí, porque además es un recuerdo muy generoso, está también esta herencia prendida del amor por los libros. Él recuerda, y ahora que lo menciona justamente, como él dice siempre que el amor por los libros vino un poco por, bueno, mucho por el padre, por su abuelo, ¿no? Que era tipógrafo y de alguna suerte era no solo por los libros sino por las palabras en sí mismas, ¿no? Por todo, por los elementos casi táctiles pues de la imprenta, de los libros, de las tintas y, bueno, ese amor heredado se vuelve una impronta de vida, supongo, también para ustedes, sus hijos, ¿de alguna manera? Para él, yo creo que él sufrió una formación rígida en cuanto al manejo del lenguaje por parte de mi abuelo, misma que nos transfirió a nosotros, pero no, o sea, era muy rígido porque, bueno, te corregía hasta las cartas personales, ¿no? Pero, pero también era juguetón, ¿no? Y nos ponía muy pequeños, tendríamos cinco, seis años, a competir en concursos de dictado en casa, ¿no? O sea, y nos ponía trabalenguas, ¿no? Para poder, para que pudiéramos desarrollar este amor por la ortografía que, claro, para los latinoamericanos no sé, es un poco más complicado por la forma en que pronunciamos las palabras, ¿no? Y que es mucho más natural para el aprendizaje del castellano para los españoles porque, bueno, no tienen problemas ni con la L ni con la L ni con, ¿no? Porque la doble L porque se pronuncian de una manera diferente, ¿no? Claro, la S, la Z. La griega, este, ni la C, ni la Z, ni la S, ¿no? O sea, esas cosas ya les vienen de nacimiento y, pues, yo creo que él trató de transmitirnos sin forzarnos jamás a hablar como los españoles porque mi padre siempre nos transmitió un profundo amor a México y un profundo respeto a México, ¿no? Y, bueno, éramos, siempre fuimos mexicanos y aunque reconocemos que nuestro origen es el exilio porque no, ni siquiera es España, ¿no? Es el exilio español en México. Él nos transmitió este amor a México y este agradecimiento y sobre todo el aprendizaje continuo de una cultura que es suave, que es mística, que es muy civilizada, ¿no? Que a veces no se entiende, ¿no? Genial. Y, bueno, parte creo que también de esta herencia es justo el trabajo que usted sigue desarrollando en la Fundación Cervantina de México, ¿no? Como parte de ese legado sigue vivo, yo digo. ¿Podría justamente comentarnos algunos de los proyectos que se están llevando a cabo en la Fundación? Estoy pensando incluso en el proyecto importantísimo, ya los proyectos son una realidad, el Premio Internacional de Ulalio Ferrer. ¿Podría comentarnos sobre ello? Pues sí, mira, cuando yo tomo la Fundación que es un poco ya en vida de mi padre, yo ya era parte de la Fundación, ¿no? Y un poco por acompañarlo y por aprender de él en los últimos años de algo que él había conservado como reservado como algo muy personal porque tanto él llevaba las cosas de la Fundación en forma personal, ¿no? Este, y bueno, fui aprendiendo y lo que a partir de su muerte creo que fue como el objetivo fue primero que nada conservar las actividades de la Fundación, ¿no? Tanto el museo, ¿no? Que no, era un reto difícil, ¿no? Porque era un personaje que tenía mucha influencia política y social y entonces este, mantener una cosa sí, o sea, su obra sin el apoyo de él y de sus relaciones pues no fue una tarea fácil, ¿no? Entonces, por un lado creo que fue una suerte contar con que en ese momento pudiéramos elegir a Onofre como el director del museo que realmente es una persona que ha sacado adelante el museo y que tiene una gran capacidad para hacer lo que hace y que ama la memoria de mi padre casi como yo, ¿no? Y entonces pues ha sido una labor común que hemos, por la cual hemos luchado y que yo respeto profundamente lo que él ha hecho en el museo, ¿no? Y en eso y en cuanto a los coloquios que tienen su mucho valor y que tenían que haber tomado una vida propia, ¿no? Y que yo creo que se formalizaron, los coloquios se formalizaron mucho a partir de la entrada de Onofre. Claro, mi padre usaba sus relaciones para jalar a sus invitados y Onofre lo que hace es sistematizarlo, institucionalizarlo y creo que ha tomado un valor muy grande, ¿no? Eso es en cuanto al museo, ¿no? Las otras actividades que tiene el premio, ¿cómo se llama? La fundación, el premio es uno de los más importantes, el premio es una herencia o es una continuación, digamos, del premio Menéndez Pelayo, el premio internacional Menéndez Pelayo que se hacía en alianza con la Universidad Menéndez Pelayo de España. A la muerte de mi padre, no solo por debida memoria y por debido honor, lo cambiamos al premio internacional de Eulalio Ferrer creando con la UNAM y con, en ese momento era la Autónoma de Madrid, una alianza que pudiera crear un perfil, creamos un perfil para poder honrar permanentemente la memoria de mi padre. Entonces, esto, si bien empezó muy parecido al Menéndez Pelayo porque al principio tenía esta misma sesgo literario por su obra evidentemente y su reconocimiento al lenguaje porque, bueno, es parte de la vida y de las aportaciones de mi padre, pero quisimos abrirlo un poco al mundo de las ciencias sociales donde pudiéramos incluir la comunicación evidentemente que es una parte del legado y de las grandes aportaciones de mi padre porque fue un hombre muy importante a nivel de, no solamente como publicista en México sino como aportador a la ciencia de la comunicación, ¿no? Con sus conceptos de comunicología que no le reconocimos pero que lo reconoce la propia historia de la teoría de la comunicación y por eso hemos abierto un poco esto y bueno, este año que fue la séptima elección del premio gana la, por primera vez gana una mujer estamos muy contentos por ello porque bueno, eso siempre es como, eso sí me toca a mí, ¿no? Me toca a mí como hacer un poco balance de género, ¿no? Es un compromiso no solamente con él sino conmigo misma, ¿no? De acuerdo. Y sale la doctora Juliana González pero tenemos un perfil muy interesante de premiados, ¿no? De los cuales nos sentimos bastante orgullosos que le ha dado pues mucho prestigio al premio y que no ha sido fácil conservarlo porque pues bueno, mi padre dejó una dotación este importante de dinero para, ¿cómo se llama? Para, para seguir adelante con el premio pero este pues bueno, hay que administrar las cosas, ¿no? O sea, hay que administrarlos porque una una institución este vive más allá de las personas, ¿no? Y a mí me ha tocado hacer eso y entonces he sido muy rígida también para poder conservar esto y para poder seguir entregando el premio. Este es uno, yo creo que los dos proyectos más importantes de la fundación son el museo con sus actividades, la biblioteca, el centro de estudios y los coloquios y el premio Eulalio Ferrer pero tenemos otras, ¿no? Como más, un poco con de menos importancia pero que para nosotros también son importantes como la cátedra Eulalio Ferrer. La cátedra nació porque mi padre fundó una cátedra en la universidad en la universidad de Santander en la universidad de Cantabria que es una universidad pública estatal, ¿no? Y el objetivo era un poco promover que los latinoamericanos se formaran allá, ¿no? En España y tomó un giro histórico sobre las diferentes independencias y tal, ¿no? Cuando muere mi padre deja un archivo muy importante, muy, muy, muy importante pero además enorme, un archivo impresionante, ¿no? De, pues no sé, miles y miles y miles y miles de fichas, ¿no? Y de papeles y de fotografías y grabaciones, etcétera, etcétera. Y decidimos que la cátedra debía de, este, dedicarse a la sistematización, este, y poder llegar a compartir esto, ¿no? Entonces, la cátedra lleva trabajando pues 11 años o 12 años, o sea, a partir de la muerte de mi padre y, este, hemos, hemos fichado varios rubros, ¿no? El exilio, por ejemplo, ha sido los más importantes. Además, hemos ganado algunos, algunos concursos en los que nos han podido dar algunos donativos para poder, este, sistematizar más la información y poderla compartir. Hoy existe una página web donde está, donde está parte de la documentación que guardaba sobre el exilio, ¿no? Y en este momento estamos, este, fichando su, su correspondencia, su correspondencia en general, la que es amplísima, 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 y que creemos que en algún momento vamos a hacer algo con eso, probablemente haya alguna publicación, ¿no? Entonces, esas son, y bueno, este es conservar también los derechos de autor de, de mi padre, ¿no? y que es que, que quedaron a nombre de la Fundación Cervantino, que no, no es una labor fácil tampoco, pero bueno, eso es lo que, lo que hacemos en la Fundación, yo me siento profundamente comprometida y la única persona que creo que, este, me da la mano en este compromiso es Onofre y, y pues gracias a eso podemos hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, bueno, justo vamos a, a ceder la palabra también al, al licenciado Onofre Sánchez Menchero y me parece que es muy, muy importante, estoy pensando también alrededor del Museo Iconográfico porque además de que, de que el museo ha seguido haciendo una difusión muy importante de la obra que permanece allí, me parece que es muy relevante subrayar que el proyecto ha seguido creciendo, ha seguido evolucionando de manera importante, evolucionando en términos de la colección ha crecido, ¿no? Se ha seguido aumentando y esto me parece muy importante, se han seguido adquiriendo piezas a través de los concursos, a través de otro tipo de adquisiciones. Licenciado, en este sentido ha sido fundamental el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora. ¿Cómo ha sido este trabajo de mantener, preservar, difundir, pero también seguir, seguir creciendo, seguir manteniendo vivo este museo? Sí, gracias Diana y gracias por tus palabras Ana Sara. Este, vamos, el museo en su principio llegó a, cuando se donó en el año ochenta y siete, pues tenía más o menos un total de seiscientas piezas, entre pintura, escultura, grabado y mucha artesanía también, ¿no? Alguna artesanía muy valiosa, pero algunas, algunas otras figuras artesanales que fueron obsequios de, de amigos y conocidos que querían a Eulalio y le llevaban de regalo, es, cuando iban a España o cuando iban a algún lugar y encontraban alguna, alguna figura del Quijote o algún, algún libro del Quijote se lo regalaba, entonces se incrementó mucho esto de este, de este tipo de obra. El museo sí ha, desde que llegué yo desde el, el 2010 ha crecido su acervo tanto bibliotecario, bibliófilo y también en cuanto a pintura y grabado porque se ha vuelto como un referente a nivel internacional. alguna vez estando yo en el museo llegó una persona que venía de Argentina y quería hablar conmigo, entonces este, pues ya pasó a verme y que venía de Argentina porque su abuelo que alguna vez estuvo en Guanajuato y que había ido al museo se quedó con la, con la idea fija de, a su muerte pedirle a, a, a su nieto o a sus nietos que cuando, que fueran a Guanajuato y entregaran este cuadro que era de un Quijote no muy valioso pero tiene desde el siglo XVIII pero vamos nos doy como ejemplo porque así ha llegado, ha llegado gente a, a tener como referente de España mismo nos han, nos han, este, propuesto regalarnos alguna colección, algún coleccionista, ¿no? De, regalarnos algunos de los libros que tienen acerca de Cervantes y el Quijote entonces ha llegado mucha obra para el acervo artístico del museo así como para la biblioteca bueno, al, al, al grado necesitábamos un espacio mayor para, para una bodega para el acervo empezó a crecer, a, a crecer y así hubo por ejemplo que, o sea, me di, me di a la idea, a la, a la idea con el apoyo de Ana Sara Ferrer, claro, con su visto bueno, de lo que se llamaba el patio de las esculturas en el museo, estaba lleno de esculturas y entonces necesitamos más espacio para tener más actividades dentro del museo y, y fue que decidimos sacar la, las esculturas, las, las que estaba ahí, ahí en el patio y, y colocarlas en las partes exteriores del, del museo, de la, la cual llega, llega, pues a, a tener ocho esculturas de gran formato y de ahí, por ejemplo, de esa idea de hacer el paseo de las esculturas, el maestro José Luis Cuevas nos, nos dejó en comodato la giganta que es una réplica de su gigante original, este, pero que en Guanajuato quedó bautizada como la Dulcinea, ¿no? La Dulcinea, y, y, y entonces las, las otras ocho esculturas se colocaron igual a la, hacia la, como los brazos extendidos del museo llevando su arte cervantino, ¿no? Hipotesco. Que tienen ahí cerca de, de, ocho, nueve años. Y al principio, pues, fue así como algo que, que hizo reaccionar a los guanajuatenses que de pronto se encontraran al lado del Teatro Juárez la escultura de, de José Luis Cuevas. Y, pero todo esto se fue, se fue, digamos, asimilando hasta que ahora forma parte del paisaje de la ciudad de Guanajuato, ¿no? Y, y bueno, hasta ahí lo dejamos porque había más esculturas, pero dijimos, es que, digamos, no era, no era el tema y en ese sentido, claro, la propuesta de sacar las ocho esculturas teníamos el aval del, del, del alcalde en aquel entonces, en el año, fue en el, en el 2011, 12, estaba de alcalde, este, licenciado Nicéforo Guerrero, y este, y tuvimos el, el apoyo de él y el apoyo unánime del cabildo, de aquel entonces, porque así hubo reacciones también, ¿no? Como, como sucede en un, en un cambio de esta naturaleza, gente a favor y personas que no estaban tan, tan de acuerdo, pero finalmente, pues ahí siguen las, ahí siguen las esculturas y curiosamente a mí me decían, oye, pero van, van a estar en riesgo las esculturas, cómo, cómo, cómo se tocó reponer, bueno, ya llevan ocho o nueve años y han sido muy respetadas, yo diría que por lo mismo que no han sido grafiteadas ni rayadas ni ese tipo de cosas, que ha sido ya como parte de los guanajuatenses, ¿no? Parte de su paisaje y bueno, ahí están, ahí siguen y entonces con esto conseguimos tener un poco más de espacios para actividades del museo y también han seguido las donaciones, por ejemplo, cuando sacamos este paseo de las esculturas, el maestro Leonardo Nierman también, así como José Luis Cuevas, nos regaló una escultura que está enfrente ahí al museo, también el maestro José, José Sacal, nos regaló otra escultura y así sigue llegando obra, ¿no? por ejemplo, ya estando yo ahí, nos faltaban algunas obras de algunos autores importantes, por ejemplo, Pedro Friederberg, pintor, escultor, de una, un maestro muy creativo, ¿no? toda su casa que la conozco, todo está hecho por él, ¿no? desde las lámparas, el reloj, las sillas estas de la mano, estas así, son muy famosas que él las hizo, tenemos ahí un cuadro maravilloso que hizo él de Cervantes y este, y viene una mezcla de, de paisajes del Quijote que él escribe con diferentes tipos de letras a manuscritas de una meticulosidad y se lee perfectamente y con, y casi con letra minúscula, muy pequeña, también este, pues de alguna manera llegó la obra, una colección muy interesante, muy fuera de lo común de la maestra Ana Queral, que se llama Ana Queral Pinta al Quijote y está compuesto de cerca de 170 piezas entre pintura, este, escultura, eh, 170 piezas que describen toda la, la, la obra completa de los dos volúmenes del Quijote de la Mancha. Entonces, es una, es una, es una obra muy, muy didáctica, lúdica, pero que le hemos, le hemos, este, exhibido en dos ocasiones en el museo y ha sido muy visitante, dedicada, ¿no? Por familias, por niños. Sí, la recuerdo. Entonces, es, es muy didáctica, muy interesante. Y entonces, esta obra se quedó en comodato y ahí la seguimos teniendo y hemos buscado la manera de, por ejemplo, esa obra tenerla permanente en algún espacio de Guanajuato o del país porque sería muy interesante que estuviera un lugar exclusivo. Ocupó esa exposición completa, ocupó casi la, la, la cuarta o quinta parte del tamaño completo del Museo Iconográfico del Quijote, ¿no? Y así como esa otra, otra, otra cuestión que también pasó así de las anécdotarios que estando, teníamos un, un, tenemos un libro del Quijote para niños, una adaptación que hizo el doctor Benjamín Valdivia. Ajá. Este, y entonces nosotros lo editamos de una manera más particular y, y ha sido exitoso, o sea, ha sido un libro para, para los niños que se acercan al Quijote y con ilustraciones de los premios de los niños del, del premio Imagín y Pinta al Quijote, ¿no? Que lo hacen los niños del, del municipio de la, de Guanajuato y que siempre participa, entonces ahí se hizo una selección y va a la ilustración de esos, de esos, este, de ese libro. Entonces encuentro yo con que está una exposición en el Museo Diego Rivera, ahí en, en Guanajuato, que hay una exposición de uno, de, de, de un artista Otoní y tiene una exposición de obra toda hecha con, con pencas de maguey. Entonces estando yo ahí viendo la exposición y esto, me acerco con él y digo, oiga maestro, ¿por qué no, por qué no hacemos, por qué no lo invito a que, a que hagamos una, las ilustraciones con pencas de maguey para la edición esta de Tijote para niños. Y entonces dice, está muy interesante, ¿no? Muy interesante. Estaba con él, este, Raimundo Isidro, que es también otomí y que trabaja de investigador de mérito, ya es ahí de la, de la facultad de sus superiores de Acatlán, que pertenece a la UNAM, y ha sido el personaje más importante, vamos, en todo, en el trabajo de la recuperación del idioma otomí, ya ha hecho traducciones varias importantes, ¿no? Y entonces, él estaba ahí en ese momento con el maestro José Luis Romo y dice, sí, yo hago, yo hago la traducción al otomí. Y bueno, así pasó, y entonces estuvo trabajando el maestro José Luis Romo, sí, mucho tiempo, son trabajos muy complejos y él, y él muy cuidadoso en su trabajo, ¿no? Se llevó como tres meses en hacer 18 cuadros, ilustran las partes que viene el libro este, infantil. Bueno, pues ya los, ya las, ya las, las, incluimos con fotografía, claro, en el, en el, en la ilustración del libro. Pero la, la dejó, nos dejó la exposición también en como datos de estas 16 piezas, las hemos tenido en el, en diferentes momentos en el museo y en, y en, y en exposiciones extramuros. Y es algo tan impresionante que, por ejemplo, tiene la figura del Quijote, un Quijote hecho en penca de maguey por un otomí. Cuando llegó en alguna ocasión el embajador de España y el, y el, el ministro de cultura de España en uno de los coloquios y estaba expuesto este cuadro, se quedaron asombrados de la mixtión tan profunda, ¿no? De la, de una, de una imagen de, que es el Quijote de España y hecho y traducido a la lengua mesoamericana de un otomí. Entonces, es una, pues, una pieza preciosa, ¿no? Y así como esas, así, ha, ha seguido creciendo, ¿no? Después hicimos los, los murales que hizo Luciano Trigos en el, en el, este, en la parte donde están las escaleras, eh, dos murales, uno sobre el cervantismo, cómo llega el cervantismo a Guanajuato desde los entremedios cervantinos, llegando hasta la parte de, de la donación del museo por parte de Eulalio Ferrer y, este, otro que es un, un cervantes que lo hicimos a los 400 años de la muerte de, de, de don Miguel de Sara Saavedra que está en el, en el centro de estudios cervantinos. Y bueno, y así han crecido también, teniendo que hacer por ejemplo otra anécdota, ¿no? Teniendo que hacer una, una adaptación para un control que necesitábamos en la parte de la entrada del, del museo, en la casona, que es una casona del siglo XVIII. Entonces, tuvimos que excavar una parte del muro para meter ahí un control de audio y de, y de seguridad. Pero a la hora de estar sacando, salían algunas bloques, piedras, de, pues esta cantera verde, ¿no? Muy típica y antiguo que ya está, ya hay poca cantera verde en Guanajuato. Y donde sacamos ese, ese, ese bloque de piedra, ya lo, ya se lo iban a llevar, ¿no? Y digo, no sabes qué, déjamelo aquí porque voy a buscar a una, a un escultor que haga una, una, una cabeza, una cara del Quijote. Y así lo hizo. Entonces, es, 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 es la, el Quijote del muro, ¿no? Pues esa piedra la tenía por lo menos 200 años en ese muro, ¿eh? 200 años, así que lo rescatamos y lo sacamos como una imagen del Quijote. Y así como eso, muchas cosas, y claro, por eso ha crecido el acervo, además del concurso internacional de Eulalio, este, concurso internacional de, de artes visuales que don, que don Eulalio también lo creó y que es anual y es un premio económico y de adquisición. Entonces, se ha, se ha logrado también con eso tener ya en más de 20 años pues ya un acervo interesante de la colección de los, de los premios. Y bueno, ya llegamos a tener cerca de, de más de mil piezas en obra y eso que sí, que de toda esta parte artesanal que le llegaron a regalar a don Eulalio, hicimos una selección desde el, el consejo técnico del museo y normalmente las, las artesanías que no tienen mucho valor las sacamos del acervo porque venía creciendo todo lo demás, ¿no? Y ahora pues ya hay más de mil piezas y entonces más o menos en, en, en exposición en el museo estando completo el museo abarcamos unos 350 piezas. Entonces tenemos más de 600 en este, en bodega. En resguardo. En resguardo. Y bueno, hemos tratado de buscar más espacios, así como esto que comentaba de Ana Queral. Hay, hay suficiente obra para hacer otro museo igual o más grande que el que tenemos, ¿no? Entonces en eso estamos, pero vamos, sigue siendo un referente internacional, nos sigue llegando obra, tanto de libros como de obra en general. Y bueno, esto, también en el museo se han hecho exposiciones importantes, temporales. En esos últimos diez años hemos tenido a Manuel Felguérez, la última obra de Leonora Carrington, lo último también de José Luis Cuevas, Leonardo Mierma, Pedro Frieder, etc. hemos tenido más de, en estos diez años, más de cien exposiciones temporales, ¿no? De artistas locales, de jóvenes, y también hemos hecho exposiciones del propio museo Extramuros en otras ciudades y de las cuales han sido, pues me recuerdo tres importantes, una que se hizo en el Casino Español de la Ciudad de México en el Centro Histórico, que es un palacio precioso ese lugar, que es una exhibición muy interesante de la obra del museo. Luego también hicimos una muy grande, mucho más grande, y duró cuatro meses por su éxito en el Centro Médico siglo XXI de Ciudad de México, que tiene una galería, y fue muy exitoso, al lado que el director del IMSS en ese entonces nos pidió que nos quedáramos un mes más. Y luego también hicimos una exposición en el Parque Bicentenario en Silao, también una exposición grande que estuvo ahí casi un año, casi un año. De acuerdo. Y pienso justamente a la par de estas actividades propias de la difusión de la obra, si por algo se ha caracterizado el Museo Iconográfico y creo que sigue siendo también un referente, quienes lo seguimos lo sabemos, es justo a la variedad de actividades que realiza, porque no solamente es la difusión de la colección del museo, sino que también a lo largo de estos años ha desarrollado un gran cúmulo de programas de alguna manera de actividades artísticas que ya son prácticamente una tradición, es decir, los lunes de cine, por ejemplo, las actividades musicales ahora con la Sinfoneta MIG, por supuesto las actividades literarias, las presentaciones del libro, y algo que me parece muy valioso en el último tiempo es el desarrollo de La Manchita, que es este espacio dedicado a actividades infantiles también, y en fin, es decir, el museo está también vivo llevando un gran número de actividades artísticas de muy distinto tipo, y es un centro cultural, digamos, de alguna manera, ¿qué nos puede decir de esto? Sí, estando ahí, Diana, pues yo veía que sí hay, por la cantidad de turismo que tiene la ciudad de Guanajuato, pues es muy importante, pero sí yo notaba una desvinculación con los guanajuatenses de todos los días, y entonces yo decía pues hay que tener una actividad permanente a los que más se lo merecen que son los guanajuatenses de la ciudad de Guanajuato y del Estado, y entonces por eso también fue un poco el motivo de poder sacar las esculturas del patio y dejar ese espacio que le hemos adaptado para hacer hasta desde un espacio para conciertos de música de cámara hasta teatros que ha realizado ahí y lo ubicamos para que fuera un cineclub permanente de los lunes, entonces todo esto pues ha enriquecido la participación de un público tanto de turistas pero sobre todo de Guanajuato, es que cada jueves iban a los conciertos o van a los conciertos, los lunes al cineclub, y pues ha sido muy exitoso, ha sido muy exitoso, Salgado, que por ejemplo los jueves musicales llegamos a hacer 311 conciertos de música de cámara, claro, con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y su lista de solistas que tienen ahí, y entonces pues llegó a ser, ha llegado a ser el segundo lugar en música de cámara a nivel nacional solamente después de Bellas Artes de lo que es la Sala Manuel M. Ponce, ¿no? Y entonces pues ha sido muy importante histórico que un museo haya logrado hacer más de 300 conciertos, pues creo que ha sido muy interesante, ¿no? y aparte el patio se ha prestado a eso, al grado que la mayoría de los músicos han pasado por ahí 400 artistas intérpretes, se han presentado obras de 600 compositores a nivel mundial desde el siglo XVII europeo hasta la música de compositores contemporáneos en música de cámara, entonces ha sido muy interesante y después lo curioso es que casi todos los artistas y cuantos han pasado 400 y nos han dicho qué buena acústica tiene el museo, o sea, otra cosa así mágica, especial y yo creo porque lo he comentado con algunos ingenieros es el aljibre, como está el aljibre en el centro del patio, yo creo que eso da da un tono a los sonidos a los distintos instrumentos cálido no rebota vamos, no rebota para hacer todo entre paredes eso es otro dato curioso y bueno y también aquí en este sentido pues Radio Universidad de Guanajuato que los ha transmitido en vivo cada jueves pues es un público muy amplio en todo el estado un público bastante interesante que ha seguido estos jueves hasta las jueves y también hicimos el tema de la literatura hicimos la parte de los miércoles del letra en el NIC y han ido cerca de entre escritores y estudiosos de la literatura han ido como cien cien maestros de esto y entonces de aquí surgieron después ahora la edición de tres volúmenes el paisaje del letra es que tú por cierto nos estás ayudando nos has estado haciendo la edición sí hemos hecho la selección para sobre la literatura latinoamericana el primer volumen el segundo volumen es la novela occidental en el siglo XX abarcando Europa y Estados Unidos y luego un tercer volumen que es la literatura los este escritores mexicanos del siglo XX ¿verdad? y bueno y los del cine pues también se han presentado cerca de cien ciclos mensuales que son por género por época o por autor entonces ya 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 más de cien ciclos trescientas sesenta películas aproximadamente se han proyectado y se tiene un público permanente ¿no? y y crechando ahora por ejemplo con esto de la pandemia pues se mantuvo por vías este virtuales ¿no? entonces se sigue trabajando en esto y bueno la manchita es otro de los temas que es el espacio que se logró hacer que tenemos ese pendiente que don Eulalio si hizo lo del lo del premio imagen y pinta don Quijote le encantaba eso él lo creó para los niños pero teníamos seguíamos teniendo el 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 vacío ese en el museo para los niños y hace ya poco más de dos años empezamos con la manchita y pues hizo un espacio ¿no? de lectura para los niños en una sala lúdica hasta una pequeña biblioteca y se dan talleres ahí de de pintura de 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 teatro teatro viñol ¿no? este y bueno tiene ha tenido y cursos de verano ¿no? que se que se han llevado a cabo entonces también ha sido muy aceptable y y bien acogido por parte de de los guanajuateles sobre todo las familias y bueno y como y como una cereza al pastel también le pusimos una una librería y de un café que han sido exitosos ambos ¿no? el café le dio mucho plus al al museo claro es es muy bueno porque finalmente se vuelve un punto de encuentro ¿no? finalmente donde la como dice la gente foránea y local se encuentra encuentra esos referentes de vínculo la manchita también yo le veo que sigue muy activa también en en redes en actividades virtuales ahora así que bueno esperemos que cuando todo pase es que pase todo esto podamos volver a encontrarnos justamente en el pasillo en la cafetería en los conciertos en la vida normal y bueno ha detonado un aspecto que me parece también fundamental y es la actividad editorial del museo porque también creo que es otro de los sellos que ha ido construyendo con una gran solidez ¿no? ahora me parece que ya van más de 30 títulos que se han sumado al inicio solo con obra cervantina pero bueno poco a poco ha ido aumentando ya no son solamente las memorias de los coloquios ya no solamente la obra de Cervantes sino que se ha ido expandiendo a otras obras de la literatura universal y justamente muy bueno ahora tengo aquí a mi lado por ejemplo la que se acaba de reimprimir justamente el catálogo del museo iconográfico del Quijote ¿no? que también es muy bonito y pues también libros para niños libros infantiles que ya tienen un público que los identifica es decir el sello de la editorial MIG me parece que es también otro de los esfuerzos sólidos en los cuales se ha visto mucho trabajo sí claro pues sí ya veníamos editando desde antes que llegara obviamente se editaban en el museo las memorias de los coloquios sí eso eso lo hemos continuado desde luego pero aquí también ya encontrándome en uno en uno de los coloquios con Florencio Sevilla el doctor Florencio Sevilla un autor muy importante y que por cierto falleció en diciembre que descansen para nuestro querido amigo Florencio pero lo que hizo él durante 30 años fue recopilar todas las obras completas de Cervantes de las de las obras Príncipe un trabajo genial yo creo que nadie lo supera haber logrado toda la obra completa de Cervantes y entonces pues él hizo algo un par de ediciones en España pero después ya no hubo más continuidad y yo le dijo oye Florencio pues vamos a editarlas aquí ¿no? ¿qué te parece? perfecto yo creo que es el lugar más adecuado las ediciones Guanajuato de Cervantes y así lo hicimos y un trabajo yo creo que estos textos deben estar muy limpios tipográficamente que tú eres testigo de Anón lo hemos leído todas las obras completas revisándolo aparte las que ya había hecho él en España aquí lo revisamos yo creo que por lo menos seis personas entre ellos tú también y este y creo que es una obra magnífica el trabajo que hizo él es de primer nivel ¿no? entonces esta edición en tres tomos pues ha sido muy exitosa se vende permanentemente es un long seller ¿no? ya ves que hay best seller los libros que se venden rápido y duran unos cuantos años a lo sumo pero pues es el Quijote es el libro más vendido junto con la Biblia hicimos una edición en rústica hicimos una edición especial empastada entonces tienen una venta permanente ya lo hemos reimpreso en varias ocasiones y este y también esto son es importante porque son ingresos para ingresos propios para el museo para o sea en alguna manera la editorial ha subsidiado a la música ¿no? a los redes musicales o a otras otras actividades del museo este después hicimos esta trilogia que estaba yo comentando de la trilogía en Octomio y pues también se han reimpreso ya miles miles de ejemplares de esta trilogía y porque ahora ya la hicimos en Nahual también y si se vendía a nivel nacional bien en Octomio pues en Nahual porque es donde hay mayor número de hablantes aún claro bueno seguimos con toda esta parte ¿no? toda esta parte editorial ha sido muy beneficiosa porque finalmente pues el Quijote es una novela y va en curso con 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 el símbolo de esta institución ¿no? entonces vamos a seguir editando porque nos ha servido también es autofinanciable y aparte deja deja un tanto más para otras actividades del museo si esta edición trilingüe que justamente usted comentó ya la anécdota que inicia finalmente con esta edición en Otomí esta adaptación del Quijote son unos cuantos capítulos adaptados para niños luego aparece me parece el Popol Vuh y se ha complementado también con el Principito ¿no? estos son los tres que conforman ahora los tres ya están en Otomí en Usa que conocíamos como Chichimeca y ahora en Nahuatl que quedaron también espléndidos los libros así es exactamente si este digamos en el Chichimeca que Utza que de verdad es Utza pues lo ponemos como Chichimeca que es lo que como bautizaron los 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 Nahuatl ¿no? a los Chichimecas a los del otro lado así les decía ¿no? significa Chichimeca entonces esta esta edición fue a sugerencia también en el Chichimeca porque son las dos lenguas aborígenes o lenguas vernáculas del estado de Guanajuato los estados colindantes el Otomí y el Nahuatl y fíjate que de aquí la el el DIF estatal nos solicitó primero del del Principito para regalarlo a a los niños sobre todo a las regiones del Otomí en el estado nos pidió 24 mil ejemplares del del Principito esto fue el año pasado el año antepasado y el año pasado nos pidieron ahora 20 18 mil ejemplares en en Chichimeca Uta el el Popol Vuh y el Quijote para niños y bueno y esto va a seguir creciendo porque ahora ya lo quieren también en la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato y también hay interés en las bibliotecas a nivel federal que dependen de la Secretaría de Cultura a nivel federal hacer una compra grande para las bibliotecas así que ha sido éxito si vamos a sumar a esta colección un libro más que es ahora que recopiló Patrick Johansson que es quien queda en lugar a la muerte del doctor León Potilla que era el máximo representante del Nahual ahora queda Patrick Johansson que ha estado en dos coloquios con nosotros y este y pues estamos en por incluir lo que es es un cuento mítico mesoamericano de la parte Nahual que se llama Flor sin País y tiene un poco el sabor un poco el sabor como del principito de otra manera pero tiene un poco ese sabor entonces ya hablamos con el doctor Johansson y si lo vamos a editar creo que va a ser y no se conoce ese mucho entonces va a ser yo creo que muy exitoso y bueno y lo último así también en la parte editorial lo que hemos estado haciendo con el doctor Christian Duberga con su hipótesis de la de Cortés escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y que ha dado para 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 tres coloquios y que también tiene que ver con los aniversarios de los 500 años ¿no? entonces esos también estas ediciones han sido muy importantes acaban de editar también con el libro de Cortés escritor que ha sido muy polémico pero muy interesante y también han tenido una buena recepción de parte del público lector de acuerdo sí me parece que es magnífica esta actividad que se ha realizado y bueno de alguna manera creo que estas visiones de las tareas de la fundación del museo del centro de estudios cervantinos este seguimiento pues no da más que vista plena es evidente que justo una obra una vida como la de don Eulalio Ferrer ha tenido una consecuencia larga digamos en toda en toda esta esta obra sigue siendo una travesía cuando leía el título de ciento al ciento un años recordaba esto que dice Borges sobre las mil y una noches que es muy bonito el título que haya siempre una más porque eso nos dice que la cuestión nunca se acaba no es lo mismo decir mil noches y decir mil y una me parecía muy bonito el título también en este caso porque son ciento un años es decir es una es una son unos puntos suspensivos a una a una vida en realidad maestra Nazara Ferrer no sé si gusta comentarnos algo más algunas palabras de cierre para esta conversación algo que quieras decirnos no sé este por así que creo que es un compromiso no que que pues uno que lo lleve en la sangre no y que yo me siento orgullosa no no ha sido fácil no ha sido fácil porque es mucho tiempo dedicado a algo que pues que no es el centro de mi actividad profesional no y sin embargo bueno o sea no 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 puedo olvidar el compromiso que tengo y la responsabilidad que tengo no este y en ese sentido pues bueno estoy muy contenta de haber o sea haberme aliado con honor con el licenciado honor santos 20 porque realmente ha sido este muy ha sido muy cructífero ¿no? el que nosotros hayamos podido mantener las actividades e incrementarlas ¿no? o sea esta parte editorial que yo la verdad te quiero decir que no le no le no la creía como tan importante y ahora veo que pues ha tomado un giro muy interesante ¿no? y que y que tiene y que beneficia mucho al museo ¿no? entonces este pues a veces este hay que dejar a Onofre que haga sus locuras porque son buenas sí esas esas locuras que ya vienen de estirpe literaria también licenciado Onofre algunas palabras que quiera decirnos para cerrar esta esta conversación pues sí mira diciendo lo que lo que comentabas ¿no? 101 años del nacimiento de Eulalio es esa parte ¿no? de que decía Borges ¿no? de los mil y una noches es dejar el futuro abierto que esa era la idea que que tenía Eulalio Ferrer ¿eh? don Eulalio tenía esa idea por eso es una institución que sigue creciendo y no solamente es local es a nivel internacional ¿no? claro entonces tiene mucho camino por delante y aquí gracias a Nazara Ferral que me tuvo la confianza y que espero que me la siga teniendo y creo que ha sido una labor muy importante de ella haber rescatado todo esto de su padre porque si no a lo mejor estaría ya desviado o en otro en otro tono creo que ella está muy enraizado la institución muy importante y como decía es un referente a nivel internacional y que a Nazara pues qué bueno que has has hecho toda esta labor y que va a seguir creciendo y va a tener su trascendencia ¿no? por tu parte y por la memoria yo quisiera nada más aportar esto la primera etapa cuando murió mi padre fue titánica y lo sabe un hombre para los dos porque fue institucionalizar algo que dependía de la figura de una persona que tenía mucha influencia local y nacional y que era pues evidentemente una figura clave para la cultura de Cervantes en México ¿no? y fue bastante difícil superar esta parte ¿no? y luego seguirla acrecentando pues ha sido todavía yo creo que por eso es vocación ¿no? más que una actividad profesional es una vocación de acuerdo de acuerdo pues muchísimas gracias ha sido un placer conversar con ustedes seguramente para quienes están siguiendo la transmisión y han seguido hasta aquí también ha sido un placer maestra Ana Sara Ferrer Bofort que es presidenta de la Fundación Cervantina de México muchas gracias de verdad por sus palabras por sus recuerdos por esta parte privada familiar y también profesional que nos ha que nos ha dado y licenciado don Ofres Sánchez Menchero muchísimas gracias también director ya digo del Museo Iconográfico del Quijote director del Centro de Estudios Cervantinos también gracias por este por este testimonio de trabajo y de vocación como lo como lo dice la maestra Ana Sara gracias por último rápido adelante claro nada más desde luego es el reconocimiento y el agradecimiento de todos desde todos estos 33 años que lleva el museo al gobierno del estado de Guanajuato que siempre ha sido el que ha apoyado y el que ha llevado el mando de esto nos ha dado la confianza para hacer lo que estamos haciendo igualmente a la Universidad de Guanajuato en la parte que cabe que nos ha apoyado en todas sus actividades así es de hecho estoy recordando que en 2005 a don Eulalio Jorge Rodríguez le dieron la medalla la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla que es la máxima prenda otorgada por el Congreso del Estado de Guanajuato entre muchos otros reconocimientos y que de alguna manera venía a coronar un nombramiento que le habían hecho como hijo predilecto en 1991 de esta tierra de sus amores como él le llamaba a Guanajuato y bueno creo que también la consolidación hay una imagen muy bonita y me concedo nada más recordarla hay un momento en el que dice que conoce Guanajuato y él se da cuenta que es aquí donde el Quijote y el Pipila se abraza y abraza historia y también literatura entonces bueno pues muchísimas gracias yo soy presente desde la ciudad de Guanajuato doy un agradecimiento muy grande a ustedes a quienes nos han seguido hasta aquí y bueno sigamos celebrando esta vida ya digo significativa plena y bueno pues los invitamos a conocer por supuesto nuestras páginas la página del Museo Conográfico de la Fundación y las diversas actividades que se siguen haciendo de manera virtual muchísimas gracias y bueno un abrazo hasta allá gracias muy bonita tarde hasta luego gracias adiós un abrazo un abrazo